Escucha, esto es la Champions League Descójate de toda esa ropa que no deja ver Yo quiero acariciarte Siénteme a mí, vamos a hacerlo ahora Acércate a mí, me vuelves loco Ven y bésame, como nadie tú lo has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Ven y bésame, como nadie tú lo has besado Yo te amaré, como nunca te han amado No le hagas caso a la gente que dice que yo A ti te estoy engañando Sé que por eso te estás y decís a mi amor Y no te has entregado No le hagas caso a la gente que dice que yo A ti te estoy engañando Sé que por eso te estás y decís a mi amor Y no te has entregado Ven y bésame, como nadie tú lo has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Ven y bésame, como nadie tú lo has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Siénteme a mí, vamos a hacerlo ahora Acércate a mí, me vuelves loco Ven y bésame, como nadie tú lo has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Ven y bésame, como nadie tú lo has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Ven y bésame, como nadie tú lo has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Ven y bésame, como nadie tú lo has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Jamás, jamás, jamás Amor, amor Amor, amor Y no, 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 no Escucha, la canción Amor, amor Sabes bien, no te voy a lastimar Todas tus heridas, yo quiero sanar Sufriste por amor, se acabó, todo terminó Ahora déjamelo a mí, yo te voy a hacer feliz Dame una oportunidad Mi amor Por favor, que me muero por vos Dame una oportunidad Que mi alma y mi corazón Solo quiere estar de amor Siempre pasamos mucho tiempo hablando Y cada día tú me vas contando Todo el dolor que te ha causado Ese dolor que ya es pasado Y yo aquí por tu amor sigo luchando Día tras día me voy acercando Yo solo quiero estar a tu lado Un beso tuyo, lo que sigo es en andarle Una oportunidad Mi amor Por favor, por favor Que me muero por vos Dame una oportunidad Que mi alma y mi corazón Solo quiere estar de amor Y Desde aquí amor no puedo hacer más Juro por mi vida No te voy a hacer mal Quiero verte sonreír A tu lado ser feliz Eres un sueño para mí Abrázame, quédate aquí Dame una oportunidad Mi amor Por favor, que me muero por vos Dame una oportunidad Que mi alma y mi corazón Solo quiere estar de amor Solo quiere estar de amor Dame una oportunidad Mi amor Por favor, que me muero por vos Amor 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 No, no, no Yo muero por vos Que mi alma y mi corazón Que me muero por vos Mi amor Escucha, la Champions League Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos Porque me enseñas a amar Separarme un momento Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto, baby Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos Porque me enseñas a amar Si para mí fue un error Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuando te amo yo Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuando te amo yo Hola que tal Tú como estás Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola que tal Tú como estás Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Mi amor Escucha Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos fue un error Amor Con máscara de amor Cubres tu corazón Queriéndome ocultar Tu hogar de traición ¿Cuál es la razón Para vivir así? Si existe una barrera Hoy entre los dos Tú callas por temor Más habla tu expresión El fuego del ayer Es la ceniza de hoy Tiene nombre al fin Lo que hay entre los dos Que simplemente es Infidelidad Dime para qué Seguir fugiendo Nuestro amor Y ya murió Si con la lluvia Como el barro Se ablandó Buscando así Nuestro camino A la felicidad Infidelidad Quizás mañana Como barro Se separarás Más aunque seco Siempre barro Ni será Ni será Aquí en el fondo De mi triste corazón Las risas del ayer Las risas del ayer Son lágrimas de hoy La vida es así Si juegan con amor El frío de tus besos Y de tu mirar Simplemente es Infidelidad Dime para qué Seguir fugiendo Nuestro amor Y ya murió Si con la lluvia Como el barro Se ablandó Buscando así Nuestro camino A la felicidad Infidelidad Quizás mañana Como barro Se separarás Más aunque seco Siempre barro En mí será Aquí en el fondo De mi triste corazón Con máscara de amor Cubre tu corazón Queriendo me ocultar Tu cobarde traición ¿Cuál es la razón? Para vivir así Si existe una barrera Hoy entre los dos Mi amor Este tema es para vos Te lo dice La Champions League Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo Intente esconderla También la quiero a ella Al pibir Al pibir Al pibir Al pibir Al pibir 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 Esto se va para arriba Suena La Champions League Sé que ya hace tiempo Yo te tengo Yo te tengo conmigo Yo te amo a ti Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo Pero por más que yo Intente esconderla También la quiero a ella Que amarga situación Se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Mi vida te pido perdón Que amarga situación Se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Ay baby Te pido perdón Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo Intente esconderla También la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo Intente esconderla También la quiero a ella No Pero era para hacerte enamorar Solo era para un rato estar Yo te avisé Mi amor Yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión De una noche y después del fin Y yo te amé Mi amor Y yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Justo que acostumbrada Estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor Ahora viviré la vida Llora, me llama, me implora Mi beso de nuevo Me pide ayuda Quizás yo la de salvar Llora, me llama, implora Por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día Yo la vuelva a buscar Daniel Galdani Esto Se va para arriba Suena La chancoría No era para hacerte enamorar Solo era para un rato estar Yo te avisé Mi amor Yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión De una noche y después del fin Y yo te amé Mi amor Y yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Justo que acostumbrada Estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor Ahora viviré la vida Llora, me llama, me implora Mi beso de nuevo Me pide ayuda Quizás yo la de salvar Llora, me llama, implora Por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día Quizás un día Yo la vuelva a buscar Amor Honor Esto es La chancoría Llora, me llama, me implora Mi beso de nuevo Me pide ayuda Quizás yo la de salvar Llora, me llama, implora Por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día Yo la vuelva a buscar Amor Honor Tú sabes, amigo, que yo la quería Fue mi sueño Fue mi sueño Mi estrella Y mi guía Y hoy no está conmigo Y se me va la vida Al ver que con ella Del brazo camina Cuida la querela Porque ella es muy buena Tal vez tu riqueza La habrá confundido Contigo en el coche Conmigo Camina Pero sabes que ella Todo lo aprendió Conmigo Si te hace feliz Cuando te hace el amor Lo aprendió Conmigo Si te hace feliz No lo dudes Nunca lo aprendió Conmigo Si te hace feliz Cuando te hace el amor Lo aprendió Conmigo Si te hace feliz No lo dudes Nunca lo aprendió Conmigo Tú sabes, amigo, que yo la quería Fue mi sueño Mi estrella Y mi guía Y hoy no está conmigo Y se me va la vida Al ver que con ella Del brazo camina Cuida la querela Porque ella es muy buena Tal vez tu riqueza La habrá confundido Contigo en el coche Conmigo Camina Pero sabes que ella Todo lo aprendió Conmigo Si te hace feliz Cuando te hace el amor Lo aprendió Conmigo Si te hace feliz No lo dudes Nunca lo aprendió Conmigo Si te hace feliz Cuando te hace el amor Lo aprendió Conmigo Si te hace feliz No lo dudes Nunca lo aprendió Conmigo El sol sin brillo Y sin calor Un arco iris sin color Confieso que ese es mi temor Que algún día no tenga tu amor Pero no soy perfecto Tengo muchos defectos Y en el nombre de este amor De amor No hay nada más bonito Que un te quiero Si no tú Te quiero No hay nadie Que me diga Como tú Te quiero No hay nada más bonito Que un te quiero Si no tú Te quiero No hay nadie No hay nadie Que me diga Como tú Dilo tú Te quiero No hay nadie Que me diga Como tú Te quiero No hay nada más bonito Que un te quiero Dilo tú Te quiero No hay nadie Que me diga Como tú Te quiero El sol sin brillo Y sin calor Un arco iris sin color Confieso que ese es mi temor Que algún día no tenga tu amor Pero no soy perfecto Tengo muchos defectos Y en el nombre de este amor De amor No hay nada más bonito Que un te quiero Si no tú Te quiero No hay nadie Que me diga Como tú Te quiero No hay nada más bonito Que un te quiero Si no tú Te quiero No hay nadie Que me diga Como tú Te quiero Y si me amas tú Y si te alejas tú De mí Seguro moriría Todo lo perdería Si un día no te tengo aquí Y si me amas tú Y si te alejas tú De mí Dime qué yo hago Si no tengo a mi lado A la que yo amaré Hasta el fin No hay nada más bonito Que un te quiero Dilo tú Te quiero No hay nadie Que me diga Como tú Te quiero No hay nada más bonito Que un te quiero Dilo tú Te quiero No hay nadie Que me diga Como tú Te quiero Entiende que tu misma te haces daño, al pedirme que me aleje de tu lado He sido fiel, que he nacido para amarte, si tu me pides que me marque, yo me iré Recordé que estos sueños construidos por los dos, queríamos un niño y un paraíso muy feliz con nuestro amor Pero con tus celos esos sueños derrumbaste, si tu me pides que me marche, yo me iré Me estrenarás cuando yo esté muy lejos, donde ya no puedas verme No ignores el amor, no te engañes por favor Mi vida, escucha, no pretendes olvidar, aquí en esos momentos lindos jugábamos de niño, papá y mamá Cuando el pastillo de cartón que hicimos tú y yo, el tiempo lo destruyó Como quieres que me marche, yo olvidé aquel día que hicimos el amor a bichas del mar Cuando te late de la luna, te ilumino la piel, dime que en ti tu mujer Me extrañarás cuando yo esté muy lejos, donde ya no puedas verme No ignores el amor, no te engañes por favor Me extrañarás cuando yo esté muy lejos, donde ya no puedas verme No ignores el amor, no te engañes por favor Porque no vas y le dices mujer, que no lo amas a él Escucha, las campeonías Que te me amas a mí, que no amas a otro Que soy de eterno enamorado, amor Me he visto pagando con tristeza en tu rostro, tu corazón destrozado A causa del dolor Porque no vas y le dices mujer, que no lo amas a él No lo engañes más Porque no vas y le dices la verdad De lo que ha sido y será Por siempre tu único amor Te escribí y escucha bien esta canción Que nace desde lo profundo del corazón Por cada duda siempre hay una explicación Si yo te amo a ti y tú me dices no Yo no comprendo si es verdad, tú no lo quieres Si en mi mente hay algo que me entristece Si hay algo dentro de mi alma que se desvanece Porque tú no estás Porque no vas y le dices mujer, que no lo amas a él No lo engañes más Porque no vas y le dices la verdad De lo que ha sido y será Por siempre tu único amor Como le explico al corazón Si no quiere entender que en eso del amor hay que saber perder Solo debo resignarme, solo sé Baby, si tú sabes que sin ti yo no vivo Piensa que el orgullo ha sido mi peor castigo Porque no vas y le dices mujer Que no lo amas a él No lo engañes más Porque no vas y le dices la verdad De lo que ha sido y será Por siempre tu único amor Cuando estás deprimida siempre vienes a mí Y me cuentas de nuevo que te hace sufrir Sé de tus penas siempre confiaste en mí Y ahí estoy si me llamas cuando quieras hablar Y te presto mi hombro cuando quieras llorar Tengo un secreto No puedo esconderlo más No quiero ser tu amigo Amigo nunca más Amigo para qué Sinceramente amigo Amigo nunca más Amigo para qué Siempre serás mi amor Y suena para vos La chameolía Cuando estás deprimida siempre vienes a mí Y me cuentas de nuevo que te hace sufrir Sé de tus penas siempre confiaste en mí Y ahí estoy si me llamas cuando quieras hablar Y te presto mi hombro cuando quieras llorar Tengo un secreto Tengo un secreto No puedo esconderlo más No quiero ser tu amigo Amigo nunca más Amigo para qué Sinceramente amigo Amigo nunca más Amigo para qué Siempre serás mi amor Amigo no Amigo no Amigo no Te alejaste de mi lado, como si yo fuera un extraño Tanto tiempo que ha pasado, y aún no te he olvidado Recuerda que yo te expliqué, que yo no vivo sin ti Espero que después, no te arrepientas tú, de haberme dejado Y que, te vaya muy bien, yo ya te he perdonado Recuerda que yo te expliqué, que yo no vivo sin ti Espero que después, no te arrepientas tú, de haberme dejado Y que, te vaya muy bien, yo ya te he perdonado Recuerda que yo te expliqué, que yo no vivo sin ti Y si esto no puede ser, yo no me rendiré Y aunque esto no pueda ser, por tu amor lucharé Y yo no me rendiré, y como lucharé Y aunque esto no pueda ser Espero que después, no te arrepientas tú, de haberme dejado Y que, te vaya muy bien, yo ya te he perdonado Recuerda que yo te expliqué, que yo no vivo sin ti Espero que después, no te arrepientas tú, de haberme dejado Visítanos en lachampionliga.com Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado Que lejos están, que lejos han quedado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el amor de las manos, dejamos escapar Escucha, la canción liga Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado Que lejos están, que lejos han quedado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el amor de las manos, dejamos escapar Como explicarte, que no quise engañarte Fue una gran estupidez, que ahora no puedo negarte Por querer jugar, no soy una aventura Ahora tengo que pagar, porque tú ya no estás aquí Si yo te amo a ti, solo yo te quiero a ti Perdóname mi amor, vuelve junto a mí Si yo te amo a ti, solo yo te quiero a ti Dame una oportunidad, ven junto a mí Si yo te amo a ti, solo yo te quiero a ti Perdóname mi amor, vuelve junto a mí Si yo te amo a ti, solo yo te quiero a ti Y es tú la que me hace sentir tan feliz Por explicarte, que no quise engañarte Fue una gran estupidez, que ahora no puedo negarte Por querer jugar, tan solo una aventura Ahora tengo que pagar, porque tú ya no estás aquí Si yo te amo a ti, solo yo te quiero a ti Perdóname mi amor, vuelve junto a mí Si yo te amo a ti, solo yo te quiero a ti Dame una oportunidad, ven junto a mí Si yo te amo a ti, solo yo te quiero a ti Perdóname mi amor, vuelve junto a mí Si yo te amo a ti, solo yo te quiero a ti Eres tú la que me hace sentir tan feliz Si yo te amo a ti, solo yo te quiero a ti Perdóname mi amor, vuelve junto a mí Si yo te amo a ti, solo yo te quiero a ti Dame una oportunidad, ven junto a mí Si yo te amo a ti, solo yo te quiero a ti Perdóname mi amor, vuelve junto a mí Si yo te amo a ti, solo yo te quiero a ti Eres tú la que me hace sentir tan feliz Suena, la Champions League No, 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 no Esto es lo nuevo La Champions League Sola te dejaron con el corazón lastimado No llores mujer, encontrarás un nuevo amor Sola estás llorando, escuchando mi canción Porque te digo adiós y estás sufriendo por su amor Por su amor ya no puedes seguir Ya deja de sufrir así Olvida que te hicieron mal, yo te haré feliz Por su amor ya no puedes seguir Ya deja de sufrir así Olvida que te hicieron mal, yo te haré feliz Sola te dejaron con el corazón lastimado No llores mujer, encontrarás un nuevo amor Sola estás llorando, escuchando mi canción Porque te digo adiós y estás sufriendo por su amor Por su amor ya no puedes seguir Ya deja de sufrir así Olvida que te hicieron mal, yo te haré feliz Por su amor ya no puedes seguir Ya deja de sufrir así Ya deja de sufrir así Olvida que te hicieron mal, yo te haré feliz Olvida que te hicieron mal, yo te haré feliz Solo te dejaron con el corazón destrozado Mi amor Mi amor Escucha Yo solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Tú mi amor No te imaginas Todo lo que yo daría Por estar junto a ti Quiero ser El que a ti te robe Una hermosa Una hermosa sonrisa Una hermosa sonrisa Y salvar tu corazón Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti Mi corazón por ti late Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Saber Saber Para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Y es que Y es que Y es que Para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Muy feliz Junto a mi La Champions Liga Tú, la que domina mi cuerpo La que domina mi alma La dueña de mi corazón Tú, la mujer ideal Y a mi lado estás Nadie me sabe Porque tú Tú, mi amor Yo quisiera vivir Siempre a tu lado No te imaginas Lo que siento por ti Te amo Tú eres para mí Mi amor Mi amor Y tú, mi amor Tú, la que domina mi cuerpo, la que domina mi alma, la dueña de mi corazón Tú, la mujer ideal, que a mi lado está, nadie mejor que tú Tú, mi amor, yo quisiera vivir siempre a tu lado No te imaginas lo que siento por ti Te amo, tú eres para mí, mi amor Mi amor, este tema es para vos Te lo dice, la Champions League Es terrible percibir que te vas, que no sabes el dolor Te has dejado justo en mí, te has llevado la infusión De que un día tú serás solamente para mí, o para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos No Y ahora estás, tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, o para mí No comprendo, esta despedida que me está partiendo el alma De que un día tú serás solamente para mí, o para mí No comprendo, esta despedida que me está partiendo el alma De que un narita que ya no podré sanarla De que siendo vencido por no haberte convencido Que el amor es de los dos Amor 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 Escucha La Champions League No comprendo, puedo ver El amor Que un día yo te di No he llenado tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón Entendí En el tiempo que pasó Que no nos servía ya La locura de este amor Que un día sí se fue Y que nunca más volvió Ya no Ya no Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago con mi amor Que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí, o para mí No comprendo, esta despedida que me está partiendo el alma De que un día tú serás Solamente para mí, o para mí No comprendo, esta despedida que me está partiendo el alma Dejando una herida que ya no podré sanarla Me siento vencido por no haberte convencido Que el amor es de los dos Amor Amor Escucha La Champions League Tú que te adueñaste de mí Y ahora mira cómo me has dejado Porque jugaste con mi corazón Y ahora te has marchado Yo no sé Que tú eras así Que te ibas a olvidar de mí Cómo lo hiciste así Ya no puedo sonreír Ya no puedo vivir Si no te tengo junto a mí Para qué seguir Si lo que siento es que te amo Voy a morir Por ti Ya no puedo sonreír Ya no puedo vivir Si no te tengo junto a mí Para qué seguir Si lo que siento es que te amo Voy a morir Sin mí Esto es lo nuevo La Champions League Tú que te adueñaste de mí Y ahora mira cómo me has dejado Porque jugaste con mi corazón Y ahora te has marchado Yo no sé Que tú eras así Que te ibas a olvidar de mí Cómo lo hiciste así Ya no puedo sonreír Ya no puedo vivir Si no te tengo junto a mí Para qué seguir Si lo que siento es que te amo Voy a morir Por ti Ya no puedo sonreír Ya no puedo vivir Si no te tengo junto a mí Para qué seguir Si lo que siento es que te amo Voy a morir Sin mí La Champions League Y yo que tanto te quería Este tema Es para vos Traidora Yo que te amé Con locura y pasión Lo que me hiciste No tiene perdón Tú me engañaste Te fuiste Con otro Me rompiste el corazón Y yo con él Yo te veo pasar De la mano Junto a caminar Espérame un día Que vuelva Ya no quiero Sufrir más Con las noches Me pongo a pensar Y una lágrima Suelo derramar Recordando Aquellos momentos Que a tu lado Solía pasar Aquel día Que te conocí Me juraste Hacerme feliz Y hoy maldigo Solo a tus promesas Yo ya no quiero Saber más de ti Yo que te amé Con locura y pasión Lo que me hiciste No tiene perdón Tú me engañaste Que te fuiste Con otro Me rompiste el corazón Y yo con él Yo te veo pasar De la mano Junto a caminar Espérame un día Que vuelva Ya no quiero Sufrir más Hoy sin ti Soy feliz Con un nuevo amor aquí Ella supo valorar El amor que le di Hoy sin ti Soy feliz Con un nuevo amor aquí Ella supo valorar El amor que le dé Yo que te amé Con locura y pasión Lo que me hiciste No tiene perdón Tú me engañaste Que te fuiste Con otro Me rompiste el corazón Y yo con él Yo te veo pasar De la mano Junto a caminar Esperando el día Que vuelva Ya no quiero Sufrir más Uy no Sonido a caminar Sonido a caminar ¿Qué tal? No quiero